Música A Estados Unidos, a hacer trabajo Y si yo no llego, a ti le pasó a la Marejana Te va mojando, el caballero Te va mojando, el promesado Te va mojando, la terrestre Te va mojando, el hospital Y cuando me saquen, te vengo a casa Aquí tengo yo, mi hija, mi hija Y con mis amigos, en la fiesta Y bailando juntos, hasta que amanezca Te va mojando, con la distancia Te va mojando, el guatemalteco Te va mojando, el hongureña Te va mojando, el caballero A Estados Unidos, a hacer trabajo Y si yo no llego, a ti le pasó a la Marejana Te va mojando, el zapatero Te va mojando, el propietario Te va mojando, la secretaria Te va mojando, el hospital Y cuando me saquen, te vengo a casa Aquí tengo yo, mi hija, mi hija, mi hija Y con mis amigos, en la fiesta Y bailando juntos, hasta que amanezca Te va mojando, el pacatero Te va mojando, el guatemalteco Te va mojando, el hongureño Te va mojando, el mamareño Y si te vas, mamacita Que sea como el roberto Y porque el mamareño DJ Lobo 503 Desde Omaha, Nebraska, para todo el mundo Y cuando me saquen, te vengo a casa Aquí tengo yo, mi hija, mi hija, mi hija Y con mis amigos, en la fiesta Y bailando juntos, hasta que amanezca Te va mojando, el pacatero Te va mojando, el guatemalteco Te va mojando, el hongureño Te va mojando, el salmandero ¡Bajalena, ma嘉alena! ¡Bajalena, mazza matalena! Magdalena, Magdalena Un pollito asado en la carretera Invita a Graciela, llegó Magdalena Invita a Graciela, llegó Magdalena Magdalena, Magdalena Como mariposa, voy de flor en flor Llevando una rosa, dándole mi amor Llevando una rosa, dándole mi amor Y con más sabor Una noche hermosa, yo la conocí Cerca de la playa, asando maíz Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena ¡Suscríbete al canal!